¿Se ha renovado? ¿O sigue? Es una nueva Es escape.org Es escapeforumfree.org Voy a escribirlo Escape.org Escapefanclub Punto Ah, después Es el foro de escape Es el foro de escape No necesitamos No necesitamos ¿Cierto? No No A ver, dame un toque Venga, va, déjame un toque Están pisando ya, cabrón Saludos a tuta la gente Escapefanclub Punto Saludos a Torino Te llamamos a Roma de eso Te llamamos a ver todo a Dio Gracias 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 Gracias